El mercado de fichajes de verano 2021 está que arde a diestra y siniestra y en estos últimos días no ha sido la excepción ya que hemos tenido una serie de fichajes bomba confirmados y rumores más calientes y electrizantes que estoy seguro que te van a interesar así que te quieres entrar con respecto sobre todo acerca del mercado de fichajes pues te recomiendo ver completo este vídeo y antes dejar tu gran like que te parece si en este vídeo intentamos superar la cifra de los 5000 likes yo creo que si se puede y sin más preámbulos comencemos y comencemos chicos con los fichajes confirmados y tendríamos primero el caso de Areola que oficialmente se convierte en jugador del West Ham United después de haber pasado por varios grandes de Europa como el Paris Saint Germain, el Real Madrid también por ahí un paso level por el Fulham finalmente este llega al West Ham United una vez más en calidad de sesión con una opción de compra de 13 millones de euros por toda esta nueva temporada 21-22 esperando que podamos volver a ese Areola que tuvo un muy buen papel con el Paris Saint Germain por los años 17-18 y queridos amigos antes de comenzar por favor déjame hablarte de OneFootball ya sabes 100% recomendado aquí te vas a poder enterar absolutamente de toda la actualidad del mundo del fútbol y por supuesto seguir en directo los grandes partidos de esta próxima temporada de las máximas ligas europeas el link de descarga totalmente gratuito lo tendrás aquí abajo en la descripción y siguiendo con más fichajes confirmados tendríamos el caso de Marcus Bettinelli que se convierte en nuevo portero del Chelsea este llega procedente del Fulham como agente libre y firma hasta junio del año 2023 para meterle un poco más de exigencia a Mendy y también por ahí a Kepa en el caso de que este último portero se vaya o se quede del Chelsea en esta próxima campaña siguiendo con más fichajes confirmados más que un fichaje sería una renovación Dani Carvajal renueva de forma oficial con el Real Madrid hasta junio del año 2025 no se habló mucho con respecto a una salida más que en esta última temporada Carvajal estuvo ausente por lesión pero finalmente este renueva de forma oficial y concreta y vinculándose muchos años más con los merengues de alguna forma esperando volver a recuperar su mejor versión sigamos con más noticias oficiales tendríamos el caso de Rafael Varane que finalmente se despide de sus compañeros del Real Madrid estando aquí mismo en Madrid por supuesto se despidió también del plantel completo del propio Florentino Pérez y de alguna forma se confirma al 100% su llegada al Manchester United ya lo sabíamos de por sí desde que el United lo publicó en su página oficial que existe un acuerdo ya es un fichaje totalmente confirmado y cerrado no como dice cierta persona sigamos con más fichajes confirmados tendríamos el caso de David Luiz que se convertirá en jugador totalmente oficial del Adana Dimistor este firmará hasta junio del año 2023 y se encontrará con jugadores como sería el caso de Balotelli así es viejos conocidos es donde se encontraría David Luiz que tras finalizar su contrato con el Arsenal quedó como totalmente libre y firma como te digo por el conjunto turco que después de más de 20 años asciende a la primera división de Turquía el Adana Dimistor siguiendo con más fichajes confirmados tendríamos el caso de Eldor Shomurodov que firma con la Roma de Josep Mourinho proveniente del Genoa este firma por 20 millones de euros para las próximas temporadas y siguiendo con más fichajes confirmados tendríamos el caso de Josep Pesela que se convierte en un nuevo jugador del Atalanta este llega en calidad de cedido procedente del Parma esperando tener un muy buen papel y desempeño en este club siguiendo amigos con más fichajes confirmados aquí tendríamos el caso de Toby Alderweilen así es uno de los mejores jugadores que pudo haber tenido el Tottenham en los últimos años más que nada en su defensa finalmente le dice adiós a los Spurs esto ya sucedió hace un par de días pero te lo comento como lo resaltante de la semana así es Toby Alderweilen central belga de 32 años ya es nuevo jugador del Alduhay por 13 millones de euros y firma hasta junio del año 2026 siguiendo con más fichajes confirmados tendríamos el caso de Ben White que finalmente el Arsenal lo hace oficial se une este gran jugador procedente del Brighton por unos 58 millones de euros gran fichaje y refuerzo Goner sigamos con más noticias oficiales tendríamos el caso de Alexander Arnor quien acaba de firmar un nuevo contrato extendiendo su vínculo con el Liverpool hasta junio del año 2025 Alisson también pendiente de renovación y para cerrar esta sesión de fichajes confirmados tendríamos el caso de Luis Abrán que se convierte en nuevo jugador y central del Granada este futbolista peruano de tan solo 25 años tuvo ofertas de otros clubes y ligas como de la MLS del Cruz Azul de la Liga Mexicana del Galatasaray de la Liga Turca también del Celta de Vigo en la misma España finalmente este decide jugar para el Granada según Transfermark su valor fue de 8 millones de euros firma para las próximas temporadas esperando tener una oportunidad en este club ¿tú qué piensas? ¿cómo crees que le vaya a Luis Abrán? desde aquí le deseamos las mejores de las suertes y bueno chicos así es como cerraríamos con los fichajes confirmados y ahora vamos a pasarnos con los rumores comenzando con los rumores más calientes y electrizantes del momento chicos tendríamos el caso sorprendente de la Juventus ya que están ahora mismo insistiendo fuertemente por el fichaje de Locatelli sería su principal prioridad también se habla por ahí según nos apunta Fabrizio Romano que están pendientes sobre la sesión o fichaje definitivo de Miralim Pjanic pero de momento Locatelli para la Vica Señora es la máxima prioridad siguiendo con más rumores tendríamos ahora el caso del Barcelona ya que se habló en estas últimas horas de que habían recibido una oferta del West Ham por Martin Bredway e incluso varios medios salieron diciendo de que Bredway estaba cerca de llegar al West Ham y salir definitivamente del Barcelona desafortunadamente eso es falso el propio Fabrizio Romano ha confirmado de que el Barça no ha recibido ningún tipo de oferta por Martin Bredway mucho menos del West Ham United y que de momento no se está planteando la salida del Danés aunque sí están dispuestos a escuchar una oferta oficial siguiendo con más rumores tendríamos el caso del Manchester City que también nos apunta Fabrizio Romano sigue en conversaciones muy avanzadas ya y ahora mismo lo están haciendo por el fichaje de Jack Grealish que cada vez más se acerca a convertirse en jugador Sky Blue pero hay que recordar de que el Aston Villa también le ha hecho una oferta oficial de renovación para Jack Grealish y que según Fabrizio Romano es una oferta bastante buena que no está tan lejos a lo que le estaría ofreciendo el Manchester City aquí yo creo que va a depender quien le ofrezca más dinero más pasta a Jack Grealish pero yo creo que el City las tiene de ganar siguiendo con más rumores tendríamos el caso de Hurricane que ya no es nada nuevo el Tottenham no lo quiere vender para nada lo quieren retener sí o sí como sea para las próximas temporadas e incluso querrían que renueve hablando del Tottenham vamos a pasarnos a que ellos son los únicos que de momento están por la pelea y el fichaje absoluto de Cristian Romero así es según nos apunta Fabrizio Romano el argentino estaría muy cerca de convertirse en central Spurs el Barcelona también de alguna forma se le ofreció Cristian Romero al Barcelona pero la directiva de Joan Laporta el Barcelona en general tienen otros planes los que no incluyen a Cristian Romero siguiendo con más rumores tendríamos el caso de Condé ya que según nos informan medios españoles se estaría complicando su fichaje ya que Souma no estaría dispuesto a ser pieza de recambio por Condé en pocas palabras no quiere ir al Sevilla por esa razón es que el Chelsea tiene que inventar una nueva estrategia para poder cerrar el fichaje de Condé aunque de momento simplemente son rumores no hay nada confirmado sabemos que el Chelsea es uno de los clubes que más pasta tiene en la Premier League así que tranquilamente pueden cerrar su fichaje siguiendo con más rumores tendríamos el caso de James Rodríguez que estaría un pie y medio fuera del Everton ya que según informan medios en Inglaterra Rafa Benítez le habría dicho sabes que James no cuento contigo búscate otro club ya que aquí no vas a tener minutos fue lo que de alguna forma le habría dicho el propio Rafa Benítez en persona a James Rodríguez y el colombiano estaría en búsqueda de un nuevo destino ya sea en la misma Premier League o una vez más emigrando hacia otra liga siguiendo con más rumores vamos a hablar ahora del Bayern Múnich ya que estarían muy interesados en ficharse a Serguiño Des aunque te comenté recientemente que Serguiño Des habría rechazado a tres grandes clubes como el Mónaco Borussia Dortmund y Arsenal pues el Bayern Múnich no pierde las esperanzas en ficharse al lateral estadounidense y según informan medios estarían de alguna forma intentando implantar un trueque lo cual sería Kispley Coman por Serguiño Des y Sergi Roberto Kispley Coman porque sabemos que están teniendo un duelo interno entre Coman y representantes del Bayern Múnich por el tema de la renovación y el salario de Kispley Coman por esa razón es que el Bayern Múnich podría de alguna forma utilizar este trueque como una pieza de recambio para ficharse a Serguiño Des pues claro que sí pero simplemente son rumores los medios confiables nos indican que Serguiño Des se queda en Barcelona y bueno chicos así es como cerraríamos con los fichajes ya confirmados y rumores más calientes y electrizantes del momento ¿tú qué piensas? quiero que me dejes absolutamente toda tu opinión en los comentarios y como siempre yo fui Disandro 10 y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul y conmigo será y conmigo será y conmigo será y conmigo será